Cursos sobre la prevención de adicciones para agentes de mediación social organizado por el excelentísimo Ayuntamiento de Pozo Blanco y el Área Sanitaria Norte de Córdoba. La Cofradía de la Caridad anuncia el programa de acto del 25 aniversario. La Diputación de Córdoba inventirá un millón y medio de euros en la mejora de la red de alta distribución de agua en la zona norte. Casi 41.000 alumnos y alumnas cordobesas estrenan el libro de texto en el curso 2024-2025. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a 54 Noticias. Hoy es viernes 30 de agosto. Comenzamos. Cursos de formación en prevención de adicciones para agentes de mediación social desde el 1 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2024. 50 horas online en la plataforma Classroom. Máximo 50 plazas. Inscripciones en el enlace que ven ustedes en imágenes hasta el 16 de septiembre o a través del código que aparece en el cartel. Más información en el teléfono 957-132-156. La Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad en Subía Crucis presentó ayer los actos conmemorativos del 25 aniversario de su fundación. Buenas noches a todos y gracias por acompañarnos en esta presentación de los actos que realizaremos con motivo del 25 aniversario fundacional de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad en Subía Crucis. Gracias a todos los representantes de las Cofradías y Hermandades de Pozo Blanco, hermanos, cofrades y demás asistentes. Y gracias, como siempre, a los medios de comunicación por facilitarnos la difusión de todas las actividades. Para ponernos en contexto, nos remontamos al año 2000, concretamente al 1 de mayo, día en el que se funda esta Cofradía tras un gran trabajo de un grupo de jóvenes que se embarca en la aventura de dar culto a aquel imponente crucificado, que como hoy día se encontraba en la parroquia de Santa Catalina, el Santísimo Cristo de la Caridad. Somos una Cofradía joven, austera, sencilla y que pone en valor lo verdaderamente importante. Poco a poco nos hemos ido abriendo paso en nuestra Semana Santa y hemos aportado a ésta muchas peculiaridades que hacen que nuestra Semana Mayor se siga engrandeciendo. Aprovecharemos todo el curso pastoral desde septiembre de este año hasta junio de 2025 para el desarrollo de las diferentes actividades que van a poner en valor esta efeméride. Como no podía ser de otro modo, la celebración de este aniversario irá acompañada de un logo representativo, realizado por nuestro hermano don Pedro Jesús García Dorado, tesorero y diputado mayor de Gobierno de nuestra Cofradía y gran profesional del diseño. Doña Gloria Herrero Atoche, vocal de Juventud, lo destapa. Este es el logotipo que va a representar a la Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad en su Lía Crucis, en la celebración de esta efeméride, su 25 aniversario. En él aparece claramente dos colores, rojo y negro, los colores del hábito de nuestros penitentes que lo acompañan cada miércoles santo en su estación de penitencia. El negro representa el duelo, el luto por la muerte de nuestro Señor y el rojo, la sangre derramada por él por amor a la humanidad. De ellos destaca el negro, que es el que tiene más fuerza y el que se le otorga a la figura de la sagrada imagen, protagonista absoluto de esta efeméride. Bajo este, un 2 y un 5. El primero nos recuerda a las sinuosas formas que las ramas de espino hacen al entrelazarse para formar su corona de espina. Y el 5, a uno de los elementos más característicos de nuestra estación de penitencia y que, entre otras cosas, la hacen singular, los faroles de viático. Los dos unidos, los años de existencia de la hermandad, 25. Abajo a la izquierda, el nombre de nuestro titular, Caridad, para destacarlo aún más si cabe. A la derecha, un año donde las dos últimas cifras aparecen entrecortadas, unas por la parte de arriba y otras por la parte de abajo, y que representan la historia vivida por nuestra cofradía desde su refundación hasta hoy. Y el lugar, Pozo Blanco, para ubicar el lugar exacto donde se venera esta bendita imagen. Gracias, Pedro, por tu trabajo con tu cofradía. A continuación, pasaré a detallar, mes por mes, los actos y actividades planteadas. Septiembre. Para abrir los actos de este 25 aniversario, nada mejor que el 14 de septiembre sábado, fiesta de regla de la cofradía, celebraremos una solemne eucaristía a las nueve de la noche y, a continuación, salida procesional extraordinaria del Santísimo Cristo de la Caridad en su vía cruci, con representación de la agrupación y las diferentes cofradías y hermandades de penitencia de nuestro pueblo, así como devotos de la Santísima imagen. La igualá para aportar a nuestro titular es abierta a todos y se realizará en nuestra Casa de Hermandad el lunes 2 de septiembre a las 9 de la noche. Contaremos con un tramo de mantillas. Por tanto, las mujeres que así lo deseen pueden ir ataviadas con mantilla española negra, vestido negro y rosario en la mano. Asimismo, los hombres que deseen acompañarnos también deberán ir de color oscuro, preferiblemente negro, con traje y corbata. Las papeletas de sitio se pueden retirar en nuestra Casa de Hermandad en horario de 9 a 10 y media de la noche, los días 4 y 5 de septiembre para cofrades y los días 9 y 10 de septiembre, los no cofrades. Si algún hermano desea portar incensario o cirial, lo puede comunicar en estos días en la Casa de Hermandad, en los días del reparto de la papeleta de sitio. Quienes deseen acompañarnos podrán elegir entre portar farol o velón. Octubre, día 11 viernes, cena del hambre a beneficio de la Asociación Sueño Compartido. Como se viene haciendo en los últimos años, será en el IA en Los Pedroches, este año bajo el lema Juntos Podemos. Noviembre, día 15 viernes, charla Despertando el Corazón a la Esperanza, a cargo de Jesús Cabello, a las 8 y media en Jesús de la Columna. Cabello, profesor de lengua y literatura, esposo y padre, lleva años dedicándose a la composición de música católica. Diciembre, 20 y recogida de dulces conventuales de Santa Clara. El miércoles, día 4, en horario de tarde y el jueves, día 5, en horario de mañana y tarde. Habrá un lugar céntrico donde se podrán comprar, que más adelante se comunicará. Además, durante todo el mes se podrán realizar a encargo. Enero, día 17 viernes, charla formativa a cargo del padre Jesús del Espino, franciscano, en la ermita de Jesús de la Columna, a las 8 y media. Febrero, día 15 sábado, la pasión hinojosa en el Teatro El Silo. Con la antelación necesaria se informará sobre la venta de entrada. La recaudación irá destinada a la obra social del 25 aniversario de la cofradía. Marzo, mesa redonda, con la participación de capataces y directores musicales que se darán a conocer más adelante. Abril, durante la Semana de Semana Santa, se realizará una exposición de los carteles de nuestra estación de penitencia a lo largo de estos años, con la colaboración de nuestro ayuntamiento. El miércoles santo se invitará a nuestra salida a presidentes, hermana mayor y capitán de las diferentes cofradías y hermandades de penitencia de nuestra localidad. Y en mayo contaremos con un torneo de padres. La obra social de este 25 aniversario estará compartida a beneficios de Hogar Residencia San Pablo en Córdoba y Cáritas Pozo Blanco. Sin más, pasaremos a dar a conocer el cartel conmemorativo de este 25 aniversario, realizado también por nuestro hermano Pedro Jesús García Dorado. Lo destapa María Ignacia Jurado López, secretaria de la cofradía, y Ángel Moreno García, vicehermano mayor. Cuando se empezó a concebir el cartel para la extraordinaria del 25 aniversario de la cofradía, había una cosa clara, y es que se identificara plenamente con el Santísimo Cristo de la Caridad. Y qué mejor manera que hacer una interpretación de su altar. Un altar conocido por todos y por el que han pasado miles de personas para lanzarle una súplica o rezarle una oración. Es una obra realizada en un tamaño de 50 por 70 en acrílico sobre tabla, a la que se le han añadido otro elemento. Esta obra se ha adaptado a cartel, un cartel que nos evoca a épocas pasadas y que bien la obra original podría estar en el cabecero de cualquier habitación de principios del siglo XX, y sin embargo, nos encontramos terminando el primer cuarto del siglo XXI, con una devoción que se mantiene impretérrita en el tiempo a pesar de no haber tenido siempre una cofradía a su servicio. Para el fondo, se han utilizado unas tonalidades más cálidas, como señal de cercanía, y esta se hace patente en las señales de los pies, con una policromía desgastada por los besos y roces de las manos de aquellos que se acercan a orarle. Sobre este, una tela de damasco rojo, rojo que viene asociado a su figura, rojo por la sangre derramada y el amor divino. Como elemento principal, una cruz de madera que capta la atención del cartel. Una cruz que nos recuerda la terminación del cínculo que portan los hermanos durante la estación de penitencia, y en la que se ha ilustrado la figura del Santísimo Cristo de la Caridad, titular de la cofradía y eje central de este aniversario. Junto a él, a sus pies, su madre, María. María, siempre María, siempre a su lado, en silencio, en un segundo plano, pasando desapercibida, pero siempre presente, madre al igual que todas las madres con su hijo. Y aunque no tengamos advocación mariana, ¿cómo no iba a estar presente? Nuestro rosario de madera a modo de cíngulo es un guiño continuo a su figura, madre y protectora. Bajo la cruz, el monte de flores simboliza el camino hacia la vida eterna, en este caso, iris morado, iris de fe. Abajo, en el cartel, podemos leer la palabra caridad, se ha empleado una tipografía con serifa, más tradicional, dado el carácter al que se refiere, pero que se ha modificado para captar la atención del espectador y que éste siga leyendo el resto de información. A la derecha, como no podía ser de otra manera, el logotipo del 25 aniversario. Para terminar, quería dar las gracias públicamente a mi cofradía, que me ha permitido a lo largo de todos estos años ilustrar todas las estaciones de penitencia de cada uno de los miércoles santo, de su existencia. Ha sido un reto importante y una gran responsabilidad, sobre todo este que aquí se presenta, pero me llena de orgullo y satisfacción, sobre todo si he llegado a cumplir las expectativas. Muchas gracias. Bueno, pues antes de terminar, solamente daros las gracias a todos por habernos acompañado y deseamos que nos acompañéis a lo largo de este 25 aniversario que vamos a empezar a celebrar muy pronto. Muchas gracias. El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha desplazado hasta Sierra Bollera para anunciar dos grandes obras que se licitarán durante el otoño y afectarán principalmente a los municipios del Guadiato, una inversión que rondará el millón y medio de euros. ¿Qué venimos a hacer aquí? En un sitio tan emblemático como es la gran potabilizadora que vamos a convertir Sierra Bollera, que va a potabilizar a toda la zona norte de la provincia de Córdoba. Es anunciar una inversión por parte de la Diputación Provincial, que vamos a empezar ya a, como digo, a comenzar su licitación, de dos actuaciones en alta, es decir, la gran red de distribución de agua, las grandes tuberías, que van a afectar a toda la zona del Guadiato. Y esas dos actuaciones, que tienen un presupuesto aproximado en torno a un millón 350 mil euros más 150 mil euros que se han hecho, que se han realizado en mejora durante el verano de 37 actuaciones de mejora de la zona del Guadiato y una muy especial de una tubería de saneamiento y de abastecimiento de aproximadamente medio kilómetro. Y ahora anunciamos una inversión de un millón 400 mil euros en dos obras que se licitarán en otoño. La primera de ellas es la zona de abastecimiento de Sierra Bollera, que es lo que afecta a la conducción general de la aldea de Fuentoveúna y todo lo que es el entronque de la Cárdenchosa. Y la otra actuación, esto tiene un importe aproximado en torno a 870 mil euros. Y la otra actuación, que también afecta a la red del Guadiato, muy especialmente a los términos municipales de Fuentoveúna y Bermés, el abastecimiento de toda o parte de las aldeas de la zona de Fuentoveúna y Bermés y la mejora de depósitos con cubiertas que están en mal estado de esa zona. Estamos hablando entonces de 450 mil euros. No se nos va a olvidar la sequía, vamos a hacer obras en materia hidráulica, obras que van a mejorar considerablemente, pues pérdida de agua, abastecimiento, saneamiento, para que cuando llegue la sequía estemos preparados y por otra parte que no haya esa fuga y que haya una cultura distinta a la que tenemos ahora de ahorro del agua, que es un bien tan escaso y también tan importante para todos nosotros. Las actuaciones que ha anunciado el presidente básicamente consisten en la mejora de la red de abastecimiento en alta de la zona norte de la provincia de Córdoba. Una parte de esa red, sobre todo o casi todo lo que conlleva el abastecimiento de agua a las aldeas de Fuentoveúna. Es una red que ya tiene un envejecimiento que está provocando continuas averías y continuas actuaciones, que nos provoca un problema en el abastecimiento y que por lo tanto vamos a proceder a sustitución por tramo. Empezamos con el tramo que va desde la zona de Navalcuervo hasta el cruce de la Cárdenchosa, una tubería de fundición dúctil que se va a poner sustituyendo a la de fibrocemente existente. Esa es una actuación, la de los 870.000 euros y luego hay otra actuación de 450.000 euros consistente en la conversión de un depósito que ahora es de cola en un depósito de cabecera. ¿Por qué? Porque hemos comprobado que el funcionamiento como depósito de cola no es el más adecuado para la instalación ya cada vez más en vez de día. Ahora mismo se bombea contra la red y luego lo que vamos a hacer con esta actuación es bombear contra un depósito y saldrá de forma rodada hacia el resto de la conducción. Y por otro lado, dentro de esa actuación de 450.000 euros, se contempla también la remodelación de los techos, de las cubiertas de tres depósitos que están en mal estado y que necesitamos restituirlas para que no nos den problemas porque su colapso supondría el desabastecimiento a la población. Casi 41.000 alumnos y alumnas cordobeses estrenarán libros de texto en el curso 2024-2025. De primero, segundo y tercero de educación secundaria obligatoria y de primero y segundo de formación profesional de grado básico van a estrenar libros de texto en este curso que iniciamos en el próximo mes de septiembre. Además de eso, se renovarán los libros correspondientes a primero y segundo de educación primaria como todos los años por las características especiales de estos cursos, así como la dotación destinada a los escolares con necesidades específicas de apoyo educativo. Igualmente, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional repondrá a los ejemplares que no estén aptos para su uso en los niveles donde no esté prevista la renovación. Este programa de gratuidad de la Junta contempla una inversión de casi nueve millones de euros para renovar los libros, como he dicho, en educación primaria, educación secundaria obligatoria, formación profesional de grado básico y también los destinados a necesidades específicas de apoyo educativo. Debemos insistir que va a beneficiarse por eso casi 40 y 1.000 alumnos y alumnas de enseñanzas obligatorias en la provincia de Córdoba y que este programa de gratuidad se desarrolla en régimen de préstamo, ya lo saben, son propiedad de los libros de la Administración Educativa y permanecen una vez que concluye el curso académico en el centro donde el alumno haya estado escolarizado para que puedan ser utilizados por otros compañeros en años sucesivos. Además del apoyo económico que sin duda supone para las familias, el objetivo claro de este programa es inculcar en el alumnado desde el ámbito educativo y desde el ámbito familiar, que las familias también van a colaborar en ese sentido es inculcarles la importancia de cuidar el material escolar y hacer responsables en la inversión que se realiza en su educación. Las familias cuyo hijo acceden a estos cursos en 2024-2025 van a recibir un cheque libro y la relación de los libros de texto correspondientes para su canje en la librería que elijan libremente y ese cheque libro lo pueden obtener de manera telemática en el punto de recogida electrónica al que se accede a través de la app y pasen. Insisto en que el programa de gratuidad de libros de texto está dirigido a todo el alumnado escolarizado en primaria, educación secundaria obligatoria, formación profesional básica y educación especial de los centros docentes sostenidos con fondos públicos. Es decir, que se benefician tanto el alumnado de los centros públicos como el alumnado de los centros concertados. Muy bien, muchas gracias. Ahora si hay alguna pregunta al respecto, pues con mucho gusto intentaremos resolvérsela. Bueno, bueno. Durante los siete días de campaña especial de vigilancia y control de alcohol y drogas realizadas por la DGT y la Dirección General de Tráfico en las carreteras andaluzas, los agentes de la agrupación de tráfico han controlado un total de 36.227 conductores, de los que 726 dieron positivo en alcohol y o drogas, es decir, el 2% del total. En el caso del alcohol, del 19 al 25 de agosto se han realizado 32.983 pruebas de control de alcodemia, de las que 1,4% han sido positivas, es decir, 459 conductores. De ellos 416, el 90,63% fueron detectados en controles preventivos. 18, el 3,92% tras haber cometido una infracción. 22, el 4,79% por estar implicado en un accidente. Y 3, el 0,65% por presentar síntomas evidentes de ingesta de esta sustancia. Los conductores profesionales, motociclistas y conductores nobeles han representado el 17,65% de los positivos de la campaña, con 9, 58 y 14 casos, respectivamente. Estas campañas no solo sirven para detectar a aquellos que infringen la ley, también para alertar y concienciar a todos aquellos conductores que, aun no siendo denunciados por no superar la tasa máxima permitida, sí se ponen al volante de un vehículo habiendo ingerido alcohol. En esta ocasión, en los controles realizados con motivo de la campaña, 849 conductores fueron detectados con tasas inferiores al límite máximo permitido. De ellos, 763 corresponden a controles preventivos, 79 por infracción y 7 tras un accidente. El alcohol está presente como factor concurrente desencadenante en un tercio de los accidentes mortales. Su presencia en la conducción, dependiendo de la tasa, multiplica entre 2 y 15 el riesgo de sufrir un accidente, de ahí que la única tasa segura sea 0,0. Además de estar relacionado su consumo con una mayor accidentalidad, también repercute en una mayor mortalidad, al ser un factor vinculante con un peor pronóstico en las lesiones sufridas. En lo referente a la droga, de las 533 pruebas de detección de drogas que se realizaron a conductores, 267 resultaron positivas en los test indiciarios, lo que supone un 50,1% del total. De ellos, 231 fueron en controles preventivos, el 86,52%, 15 tras cometer una infracción, el 5,62% y 21 por estar implicado en un accidente, el 7,87%. Como viene siendo habitual, el cannabis es la principal sustancia presente en los casos positivos, un 78,65%, seguido de la cocaína, un 38,20%, anfetaminas y metanfetaminas y los opioides. Y seguimos hablando de tráfico, porque está a punto de finalizar el mes de agosto, el mes vacacional por excelencia en España, con lo cual toca volver a casa a los habituales lugares de residencia, aunque lo cierto es que otros aprovechan ahora septiembre para irse de vacaciones. En estos días, además coincide con fin de semana, se esperan 101.500 desplazamientos de vehículos por las carreteras de Córdoba, entre esta tarde hasta medianoche del domingo 1 de septiembre. Como es habitual, la Dirección General de Tráfico pone en marcha la operación de retorno del verano 2024, con una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico. El objetivo es dar cobertura al gran número de desplazamientos que se producirán durante estos días, con vista a facilitar la movilidad y fluidez en las carreteras, en que se prevén desplazamientos masivos de vehículos, velando por la seguridad vial. Durante esta jornada se contará con el máximo despliegue de recursos humanos y técnicos, entre los que se encuentran agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los centros de gestión de tráfico, patrulla de helicópteros y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera. Viernes 30 de agosto, actuación del Grupo Vintage, a las 22 horas, en el Auditorio del Parque Aurelio Teno. Viernes 30 de agosto, actuación del Grupo Vintage, a las 22 horas, en la Viernes 30 de agosto. Viernes 30 de agosto, actuación del Grupo Vintage, a las 22 horas, en la Verano en la Piscina del Camping, agosto 31 de agosto, fiesta fin de verano, fiesta acuática a partir de las 16 horas, y a partir de las 22 horas, José González. La decimoquinta cata de cerveza La Soledad ya está aquí, un año más aquí tenéis el evento del verano de la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, en el que se reunirán todos los amantes de la cerveza en un ambiente inigualable. Se realizará los días 29, 30 y 31 de agosto en el Fuerte del Recinto Federal de Pozo Blanco. El jueves 29 de 21 a 2 de la madrugada, el viernes 30 de 21 a 4 y el sábado 31 de 20 a 4. 16 euros, venta anticipada, 17 euros en taquilla, bono de cerveza. Ha sido todo por nuestra parte, volvemos con más información de Pozo Blanco, cuídense y que sean felices. Pozo Blanco, 30 de agosto de 2024, les dejamos con las imágenes de la jornada. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina